Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me acompañes en este momento para hacer esta bella oración y pedirle a Jesús que nos enseñe a poner nuestro corazón en los bienes celestiales, en los bienes que no se acaban. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce y querido Jesús, tú que eres bueno y que conoces perfectamente cómo somos nosotros, porque tú te hiciste carne. Te pido que vengas en mi ayuda especial conmigo y el día de hoy siembres tu santa palabra en mi corazón para que yo pueda hacer solamente la voluntad que viene del cielo. Especialmente, querido Jesús, quiero pedirte con todas las fuerzas de mi corazón que me enseñes a poner mis ojos en los bienes celestiales. Y es que me doy cuenta que parte del sufrimiento del mundo, que parte de los problemas que hay alrededor de mí, es porque muchos de tus hijos estamos más enamorados de los bienes de la tierra que de los bienes del cielo. Cuánta codicia, cuántas envidias, cuánto materialismo. Por eso, ayúdame Jesús. Yo no quiero ser así. Por eso, imploro tu ayuda el día de hoy. Recuérdame Señor, lo que ya nos habías dicho. Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Querido Jesús, enséñame a ver todas las cosas de una manera diferente, para que no caiga en el pecado del materialismo que tanto daño hace. Y es que solamente de pensar cuántas familias rotas, divididas por hijos avariciosos, que quieren la herencia y quieren más y más dinero. Y además, cuántas personas viven con estrés, angustiadas porque tienen deudas, porque no saben contenerse y quieren el último auto, la televisión más nueva, el mejor celular. Y no se dan cuenta, lamentablemente, que esas cosas materiales no les van a ayudar para ser felices, para superarse, pero sobre todo, para estar cerca de ti. Y es que antes bien, tener un deseo tan desenfrenado por las cosas materiales nos aleja de ti, porque hace que nos volvamos ciegos y que solamente estemos pensando en cuánto dinero tenemos en las cosas materiales que hay en nuestra casa. Pero lo más peligroso de todo es que nos ponemos a comparar con las otras personas y allí nace otro pecado, el pecado de la avaricia, el pecado de la envidia. Por eso, cuídame Jesús, a mí y a toda mi familia, para que siempre y en todo momento, en vez de tener nuestros ojos puestos en los bienes que se acaban, pensemos siempre en los bienes celestiales que no tendrán fin y que tanta felicidad nos van a dar. Y es que qué bonito sería que todas las personas del mundo no peleáramos por tanto dinero, no nos engañáramos, no fuéramos corruptos y no abusáramos de los más pobres. Ayúdanos, querido Jesús, y manda tu Espíritu Santo sobre toda la humanidad para que pronto nos demos cuenta de los pecados que conlleva el querer más y más. Cuántas personas sufren, porque para que haya un solo rico se necesitan muchísimos pobres y el dinero va quedando en manos solamente de unas cuantas personas. Por eso, querido Jesús, enséñanos más bien a compartir nuestro tiempo, nuestra alegría, nuestro trabajo, nuestros bienes materiales, de tal manera que si podemos hacer algo, lo hagamos, ayudemos a alguien y contribuyamos a que este bello mundo que tú has creado sea cada vez mejor y mejor. Pero comienza conmigo, mi querido Jesús, y toca mi corazón para que mis preocupaciones sean otras y los bienes de este mundo no me importen, sino antes bien me preocupe por ser santo, por hacer la voluntad de Dios, por cuidar de mi familia, por cuidar de mi familia, por disfrutar de aquellas personas que están junto a mí y también que ellos me disfruten, que ellos me gocen, porque encontrarán en mí una persona paciente, sencilla, humilde y servicial. Porque qué triste es ver a una persona soberbia, altanera, a una persona que se cree superior a los demás y los humilla, los burla. Y es que yo no quiero ser así, por eso, enséñame a ser sencillo y que si tengo bendiciones, no las presuma y no humilla a los demás, sino antes bien, que sepa extender mis manos para ayudarles a todos, y que nadie en este mundo tenga hambre, tenga frío, tenga necesidades materiales y viva angustiado. Yo estoy convencido de que si todos nosotros nos atreviéramos a compartir lo que tenemos, no habría más hambre, más pobreza, más necesidades económicas, porque es una tristeza salir a la calle y ver cuántas personas tiran a la basura alimentos, ropa y muchos bienes que bien pudieron compartir, pero que por su ceguera espiritual no lo hicieron y prefieren gastar y gastar, tener lo más nuevo, lo mejor aparentemente, y tirar aquello que no les sirve. ¿Qué es lo que nos pasa, querido Jesús, que en nuestro corazón solamente queremos más y más? Y en el fondo, no es porque lo disfrutemos, sino porque queremos presumir, apantallar, decirle al otro que sí podemos y restregar en la cara del pobre que él no puede. Ayúdanos, Señor, que nadie más en este mundo quiera ser superior y humilla a los demás, sino antes bien, que todos nosotros, tus hijos, porque tú eres nuestro Padre y nos has creado de la misma manera a todos y desde luego que quieres que nadie sufra. Por eso, querido Jesús, inspíranos a muchos de nosotros para que seamos buenos, humildes y pongamos nuestro corazón en los bienes del cielo y nos desprendamos para poder compartir con los más necesitados. Ayúdanos, sabemos que con tu ayuda lo vamos a poder lograr. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Pero danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca y me da muchísimo gusto porque has terminado esta oración. Por favor, querido hermano, no te canses. Pídele al Señor vivir desprendido de los bienes materiales y vivir más bien con tus ojos puestos en él, en tu familia, en las cosas realmente importantes. Te garantizo que serás inmensamente feliz. Te mando un gran abrazo, hasta donde quiera que estés. Y recuerda que la vida de la mano de Dios es fantástica. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti. ¡Ey, venme! Justamente a ti. Yo soy el Padre Sergio y te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado a ver este video. Espero que te haya gustado, pero déjame decirte, estoy preparando más oraciones, más reflexiones, para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja, que está aquí debajo, es la campana de esta parroquia digital. Ayúdame a que suene, suscríbete y pasa la voz a todas tus amigas, a tus familiares. Primeramente, recuérdales que la vida de la mano de Dios es maravillosa y que esta parroquia digital les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo, no se te olvide, rezo por ti todos los días y tú también, haz lo mismo por mí. ¡Que el Señor te bendizca!